Vamos a continuar con las noticias, sí, bomberos de la compañía salvadora de Trujillo número 26 se están pidiendo que se reactive la subvención mensual. Solo recibieron los seis primeros meses y con ese dinero han comprado uniformes y un defibrilador. 80 uniformes, 30 zapatos y mantenimiento a tres vehículos son algunas de las inversiones que ha hecho la compañía de bomberos de la salvadora número 26 de Trujillo a través del patronato con la subvención de 60 mil soles otorgada por la municipalidad provincial de Trujillo. Hemos dado algún mantenimiento menor a parte de la infraestructura de nuestro cuartel. Teníamos escaleras de fierro que estaban deterioradas y eran una condición de riesgo para nuestro personal. Hemos podido no cambiar toda la escalera pero sí cambiar algunos peldaños y reforzarlos con material más resistente. Hemos hecho un mantenimiento menor a los servicios higiénicos que tenemos para nuestro personal tanto femenino como masculino. Hemos comprado, hemos adquirido a través del patronato uniformes, estos overoles como el que yo estoy vistiendo ahora que es de uso diario. Esto no es para apagar incendios, sino es de uso diario para salir a las emergencias médicas que como le comentaba son cuatro, entre cuatro y seis diarias más o menos que se dan en Trujillo. Pero sin duda una de las adquisiciones más importantes es el desfibrilador, elemento vital en una ambulancia médica que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Hemos comprado el desfibrilador que es uno de los equipos digamos más importantes o principales que hemos podido obtener con esta subvención de la municipalidad, que esto está bordeando los 11.000 soles. El equipo como tal, el desfibrilador que sirve para poder sacar a una persona cuando tiene un paro cardiorrespiratorio. Este equipo está por más o menos 10.000 soles. Luego tiene unos electrodos que son tanto para adulto como para niño, con lo cual llega más o menos a 11.000 soles. Hemos podido comprar también cuatro radios de comunicación. La comunicación para nosotros bomberos en situaciones de emergencia es clave, es importantísima. Cada radio está bordeando los 1.000 soles, un poco más de 1.000 soles. Hemos comprado cuatro radios. Si bien la entrega de los 60.000 soles ha ayudado a los hombres y mujeres de rojo, el comandante de la compañía, Juan Carlos Rodrigo Berástegui, afirmó que se espera la pronta reactivación mensual de la subvención de 10.000 soles. Claro, los 60.000 soles que generosamente la municipalidad, a través de nuestro alcalde, el señor Mario Reina, ha podido reactivarla, corresponde a los seis primeros meses de enero a junio. Entonces lo que estamos haciendo ahora es la gestión con el mismo alcalde, con el señor gerente municipal, Luis Guillén, para retomar la activación mensual. Entendemos que los procesos a veces son un poco largos, pero esto resulta un poco perjudicial para nosotros, porque ya nuevamente estamos hablando de un atraso, de lo que corresponde a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre que acaba de terminar. Esperemos que lo más pronto posible se pueda brindar la subvención de manera mensual, pues de esa manera la comandancia puede programar compras y mantenimiento.